Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno chavales, estamos aquí en Clash Royale Y como estáis viendo en el título vamos a por arena legendaria He estado jugando hace una minilla y iba a llegar a arena legendaria Y digo, bueno, lo voy a grabar un poco Pero he estado jugando, como he dicho, y he perdido, ¿vale? He perdido muchas copas porque hay mucha gente de niveles Muy desgraciado aquí abajo ahora mismo, ¿vale? Porque como sabéis está el cofre del clan Y la gente baja para conseguir el cofre del clan mucho más rápido, ¿vale? Aquí estáis viendo contra gente la que he jugado Este era un nivel 11 Que tú me dirás lo que yo puedo hacer contra un nivel 11 Yo siendo nivel 9, ¿vale? Pero bueno, todos los demás son niveles 10, ¿vale? No hay que explicarlo, son todos niveles 10, ¿vale? Así que bueno, va a ser bastante raro Llevo 4 derrotas consecutivas y una victoria nada más Estaba en 2939 O sea, me quedaban 2 victorias y llegaba arena legendaria Ahora lo que tengo que hacer es remontar otra vez, ¿vale? Y son otras 4 victorias Y llegar arena legendaria Como estáis viendo, tenemos un cofre aquí en gigante, ¿vale? Y si os gusta la idea, pues mañana, ¿vale? Porque no creo que consiga ahora mismo llegar arena legendaria Conseguiré para conseguir el cofre del clan y esas cosas Y lo abriré si os gusta, ¿vale? Entonces, lo he dicho Os voy a enseñar la baraja La tendréis aquí a la derecha de todas formas Pero bueno, os enseño la baraja cuál es Y la que voy a utilizar Es la primera vez Os digo, es la primera vez que estoy utilizando una legendaria, ¿vale? Me tocó el mago eléctrico Y es la primera vez que utilizo una legendaria Llevaba sin jugar con una legendaria muchísimo tiempo Y nunca he utilizado ninguna legendaria Porque de las que tengo No me gustaban, ¿vale? Pero ahora parece que Por ejemplo Un momento Lo voy a ordenar por calidad Y así es mucho más fácil Arena por elegir calidad Vamos por abajo Ya sabéis que tengo el mago eléctrico Que es la única que estoy utilizando ahora mismo Y las que tengo son El minero, leñador y dragón Y dragón infernal, ¿vale? El minero, dragón infernal Y el mago eléctrico Me han tocado en cofres de plata En cofres de plata Y el leñador, sí En un cofre legendario que me tocó Y ahí sí o sí Me iba a tocar una legendaria Y me tocó el leñador Bueno, vale Las que yo quiero son El tronco, el mago de hielo Y la princesa Y no me han tocado todavía Así que, bueno Y el mago eléctrico Pues está bastante bien, ¿vale? Como veis Lo tengo aquí en mi barajilla Y la verdad es que Me funciona, ¿vale? Con esta baraja He subido unas 100 200 copas Y la he bajado también, ¿vale? Llevo desde Llevo muchísimo tiempo Entre las 2700 y 2900, ¿vale? Llevo bastante tiempecillos Porque solo me tocan niveles 10 Niveles 10 Niveles 10 Y cada vez que estoy a punto de subir Un nivel 11 Cualquier cosa Un nivel 9 muy chetado Así que, bueno Vamos a darle No me entretengo más Y después abro el cofre ¿Vale? Cuando se nos lleguen Estos dos huecos Le damos Y le damos al cofre ese Así que, venga Vamos a ver Estoy jugando en el ordenador No sé si me irá bien Oye, ¿por qué esto me empieza Mucho más lento? Vale Este tío Empieza con eso directamente Bueno Vale Un poco que empiece con eso, ¿no? Vamos a traer al gigante ese más para acá Para que no me mate Ahora el esbirro se irá para arriba ¿Hola? Se queda pillado, tío Oh, qué buena el esbirro Vale, tiene el gigante ese Tiene golem también What the fuck ¿Tiene golem? ¿Esqueleto gigante? La duda ¿Qué no tienes este tío? ¿Este tío qué no tiene? Vamos a tirar todo esto Es que no me gusta tirar otra tropa más Porque ahora con una bola de fuego Me jodería mucho O con eso Ah Con el ratón No me manejo yo mucho, eh No me ha dado tiempo a tirar montapuerco, tío Debería haber tirado montapuerco, no eso Bueno, ese mago eléctrico va a caer, pero Como un campeón, eh Vale, vale, vale La mosquetera va a hacer ahí daño de Free Estamos ya tocando la torre Mosquetera En si te hubiese toda la vuelta y habías matado, tío Habías sido la puta ama De tu casa Vale, tiramos ahora ya, sí, que sigue el montapuerco Preparamos la descarga Ya sabemos lo que tiene para defender Horda del birro y eso Eso es torre Porque como no lo defiende Bueno, lo ha defendido Pero bastante, bastante tarde Estos tíos que pasan de mi cañón Dicen ¿Para qué vamos a ir al cañón? Teniendo una torre muy bonita ahí delante, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Vale De puta madre Ay, Dios Y este tío también va a pasar Por lo que veo Así que le voy a tirar tropa Antes de que diga Me voy por A por la torre también Vale Ya estamos Es el último minuto Yo tendría que defender nada más Pero a mí defender nada más No me convence Yo soy más agresivo Vale, he puesto mal el cañón Esto lo he puesto medio bien No, lo he tirado mal Esto para esto Esto para esto Y me llegan los Los tíos estos De verdad, de verdad Me están llegando Sí, 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 sí Me mata, me mata, me mata Me gana Bueno, me gana Espérate Esto lo voy a tirar aquí Le quedan 20 segundos, ¿eh? Tendría que armar otro ataque En 20 segundos el tío Le voy a tirar el montapuerco por allí Para ver lo que dice Vale, esto por aquí Y esto por aquí Vale Esto le tiramos una descarga Le tiramos esto Y ganamos, chavales Bien, perfecto No sé lo que ha pasado en esta partida El ordenado me ha ido como un poco lento Y me dan 27 copas nada más ¿En serio? Me han quitado 30 30 y pico Y me dan 27 No me he fijado qué nivel era Voy a mirar qué nivel era A lo mejor era nivel 9 Sí, era nivel 9 por eso Vale Es raro que me metan contra niveles 9 Entonces me dan bastante pocas copas Mira, me han quitado 30 30 Más 30 ahí Menos 31 Menos 29 Vale Y esto fue la racha de anoche Que madre mía Ahí me hinché Y vaya Es cuando me tocó el cofre gigante Entonces venga Vamos a darle otra vez Y... Venga, sí Vamos a darle otra Esta partida ha estado por los pelos, tío Se ríe un puto inútil Que está... ¿Habéis visto? Me dan 27 Y me quitan 30 No puedo ganar No puedo ¿Lanamos? Bueno Esa no la habéis visto, vale Ha sido un poco aburrida No sé No ha tenido nada Tenía una torre infierno Me ha estado defendiendo todo el rato Así que... Tampoco no ha sido nada importante Ahora ya Que he bajado un poco de la 2.900 Si que me tocan más niveles 9 Chavales Esta partida Tampoco la habéis visto Esto ha sido El aburrimiento Uff He hecho partida, chaval No me ha aburrido tanto Jugando una partida Desde hace mucho tiempo, eh Wow, dice Wow, de qué Wow, chaval Venga Vamos a por la siguiente Empate Venga Nivel 10 Vale, perfecto Wow, chavales No puedo No gano No gano, chavales Me está costando mucho No sé Ayer me tocaba gente más normal No sé Con tropas a nivel normal A mi nivel Vaya Estoy bajando Es que no Esto era para subir Y he perdido 100 copas 100 copas Bueno, chavales Si perdemos esta Lo dejo ya por aquí Si no Va a ser un amargamiento Es que me está petando ya todo Mi cuerpo ya no da más de sí, eh Bueno, chavales Acabo de perder otra vez Es que voy para abajo En vez de para arriba No sé No estoy haciendo bien Los ataques O algo, tío No sé, tío ¿Cuántas derrotas llevo? Llevo Tres derrotas Cuatro, cinco Esto que lo acabo de ganar Sí Esto lo habéis visto Cómo he ganado Madre mía Me está petando algo Voy a dejar ya por aquí Habré puesto alguna Que otra derrotas No sé Me está petando Me está petando Lo que viene siendo un huevo Voy a conseguir un cofre más Vale, una victoria más Y ya está Si gano Porque a lo mejor Aquí no llegamos A arena 1 En vez de ir a por arena legendaria Tendría que haber puesto Arena 1 Madre mía, tío Qué liada El verdugo Lo han bajado muchísimo Pero muchísimo Yo ahora creo Que ya no No sé No es tan bueno Era antes Ahora es lo que tiene Que lo bajen, ¿no? Que no es tan bueno Como antes Qué suerte la mía, eh Es que me dicen Toma, para ti Oh Tiene monta por el cor 5 Vale Ese monta por el cor 5 Es caca Diréis ¿Y esa descarga? Pues no lo sé Yo también me lo estoy Me lo estoy planteando ahora Vale Tiene monta por el cor 5 Eso Es una gran ventaja para mí Lo malo Es que tiene Tiene los Bárbaros de élite Entonces voy a empezar Con la mosquetera Porque si me tira Los bárbaros de élite Le tiro el golem de hielo Delante Y los distrae Y entonces así Puedo hacer esto Por ejemplo Por ejemplo Y tiene un puto lanzarroca Aunque sea nivel puto 2 Pero Ahora mismo A mi baraja Le hace Puto counter Si te carga la bruja Casi ¿No? Ha estado Ahí Ahí A puntito Van a lanzar monta por el cor Creo Monta por el cor O Bárbaros de élite Ahí viene Ahí viene Vaya Es que Como si yo tuviese Sus cartas Vaya Lo sabía Estaba más claro Venga Monta porco Pasa delante No tío Tanquear mega pirro Tío Que asco A la bruja No le voy a gastar nada Vea Ese monta porco Ha llegado de free Que haga daño de free ¿No? Esto lo pongo aquí Este ahora por aquí Este por aquí Ahora este por aquí Y este por aquí Y ahora me va a tirar La La De estas de esqueleto Ahí viene Puto suelo Al puto suelo Vale Y ahora No nos tenemos que precipitar Ahora Ponemos nuestro cañón Ponemos nuestra mierda Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya está Easy Easy peasy Madre mía Lo que me ha costado Ganar una puta partida De verdad Bueno espérate Estoy cantando victorias Es partida Es partida Hola La mejor descarga Que he tirado nunca Hola Quería darle a los esqueletos Se me ha ido Bueno chavales Otra victoria Ya hemos llenado Los cofres Quiero ganar otro La verdad La verdad ¿Han pedido algo? Si A ver lo que no los dono Vamos a abrir el cofre ya gigante ¿No? Venga vamos a darle Y quiero conseguir el cofre de corona Vale Aquí no viene legendaria No he mirado cuántas Cuántas cartas Me tiene que tocar Pero Por lo que veo Épica Faltan todas las comunes Ahí estamos Sí señor Vaya cofre de mierda Vamos a conseguir el de corona Anda Vamos a conseguir el de corona Que me da tiempo Venga Vamos a ir Chavales Conseguimos el cofre de corona Y se acabó No No quiero jugármela más Y ya no juego más Hasta dentro de tres meses Es broma Que guay ¿no? Eso de que te lancen un Un gigante por la otra línea Justo cuando tú has tirado Una mosquetera por la otra Buah Viene de lujo Sí señor Sí señor Sí señor Qué puto guay Qué putas risas Me voy a pegar a ello ahora Qué risas Qué risas Qué risas No sé por qué risas Porque Esto va a ser Vale Oh Qué crack Ah Le ha puesto a rango Qué cabrón Qué buena Pero se te va a acabar Acabas de gastar Tres delixir ahí Se te va a acabar ahora Y yo voy al ataque ¿eh? Campeón Solo te digo eso Ahí estamos A esos esqueletos no los mato Por eso he tirado a la descarga ¿Vale? Se supone que mi golem de hielo Debería matar a unos esqueletos Pero Mi golem de hielo es puta mierda Entonces nos mata Esto no lo debería haber hecho así ¿Vale? Le he liado mucho Del 1 al 10 Pues un 23 Está bien De la cagada que acabo de hacer ¿Vale? Porque Ese tío No creo que llegara Y ahí viene su ataque Ve a tirar esto Rápido Y que me lo defienda como pueda A ver tío Vamos a ver con qué puede No me lo defiende Pues nada No Esto por aquí Y esto por aquí La he liado otra vez Yo No No La he hecho de puta madre Yo la he liado Me lo ha tirado otra vez No ¿What? Y esta ataque de mierda ¿Qué va a hacer? ¿Ahora? Vale Cañón Ahí Cañón Megaipirro Por favor Gracias Bueno chavales Otra victoria Otra victoria Espérate Espérate Que todavía la liamos Espérate Tres Cuatro Vale Esto por aquí ¡Uf! ¡Uf! Porque se ha acabado la partida Porque se ha acabado la partida Eso era torre Eso era puta torre Bueno chavales Lo vamos a dejar por aquí Habréis visto solo las victoria Ah no Espérate Necesito conseguir el cofre corona No he dicho Nos vamos a gastar estas 16 gemas No No sé Para hacer hueco más que nada Un golem de hielo Vamos a hacer hueco Y conseguimos el cofre corona Por favor Vamos allá Crea que la había conseguido No sé Me ha rayado Claro Yo juego siempre Hasta conseguir todos los cofres De En todos los huecos De los cofres Y una vez que los consigo Ya no juego más Hasta que tenga otra vez hueco No sé Es como Algo muy normal Pero Eso se defiende así ¿No? Yo creo que ya no llega más Sí, sí Sí va a llegar Sí va a llegar Porque ahí viene Un guarro Buah tío ¿Cómo ha conseguido tanto El Isir ese tío? Tres, cuatro No sé Es que tampoco mato a los duendes ahora Claro Bajaron la descarga Y ahora no mato tampoco Los duendes de nueve Tiene P.E.K.A. Monta puerco Eso es lo peligroso El P.E.K.A. es muy fácil Entretenerlo Con el golem de hielo Se lo pongo aquí El golem de hielo Va para allá Y el P.E.K.A. va detrás Lo malo Es lo que viene detrás Que es el mago Las arqueras Y el monta puerco Que también va a venir Lo habéis visto, ¿no? Esto es lo que yo quiero Y ahora le decimos Que venga para acá Lo mareamos un rato El Pegas ha dado Una vueltecita Rica, rica, rica Y esos duendes Pues está muerto Y ese mago Pues la ha perdido también Más in the free Son tres del Isir Que me ha regalado Ahora mismo Más in que venga Seguimos Pues la misma El P.E.K.A. es muy fácil Lo mareo fácil Pero claro Ahora una vez Que me ha hecho gastar eso Ahora con qué voy a defenderlo ya Guay Eso no me lo esperaba Pero para nada Voy a tirar esta mierda Vale La ha liado, ¿no? La ha liado mucho Ahora pone eso Por ahí delante La ha liado Pero bastante Tiro el Megapirro aquí Pegado a la torre Porque el montapuerco Es el que va a venir primero Así Para que le pegue primero Al montapuerco Le tiro esto por aquí Le tiro esto por aquí Vale, vale, vale Ahora como el P.E.K.A. tarda Un segundo en salir Pues vaya Es una gracia Que me hace Vaya Vaya gracia que me hace Buah, yo no sé Cómo te va a separar eso ¿Eh, compañero? Pero ve buscándote algo rápido Vale La ha solucionado La ha solucionado Cuando le ha puesto solución La ha puesto Estamos Ahí estamos Eso por aquí Eso por aquí Ya está, ya está, ya está Esto ya está hecho Tres Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres No, venga Por favor Pero montapuerco, hijo He fallado He puto fallado Ahí Vale Esto por aquí Esto por aquí Para que no me lo ralentice Ah, estaba una bola de fuego Vale Uno, dos, tres Y cuatro Vale Buena partida Y bien jugado Chavales Pues ya hemos ganado Madre mía Uf Uf Madre mía Chavales Vamos a ver Nos puede tocar algo interesante En el cofre de corona ¿Vale? Yo he visto salir legendarias En el cofre de corona A mí solo me sale En los de plata Pero yo he visto salir cofre Legendarias en cofre de corona Bueno Hemos perdido Bastante copas Estaba en 2000 Ostras Hemos tenido una racha De tres victorias consecutivas ¿Eh? Hemos arreglado un poco El estropicio que hemos hecho En total Tenemos Menos 60 ¿Vale? Claro Teníamos 2939 Más o menos ¿Vale? Menos 64 Más o menos Por ahí Así que venga Dos partidas Entonces ahora nos quedarían Cuatro partidas Sí Cuatro partidas Nos quedarían para subir Arena legendaria Si os gusta Si os veo que os gusta Y eso Pues Yo sigo subiéndolo Sigo grabando las partidas Y sigo trayéndolo ¿Vale? Siempre quitaré las partidas Más aburridas Las partes más aburridas Pero sin más dilación Vamos a pasar al cofre de corona Nos tiene que dar Cinco ¿Vale? Cinco No Esto No Es que es muy relativo ¿No? Las gemas Que no parten Buah ¿Qué más? Tres comunes Tío Hay gente que le toca Legendario Y a mí Tres cartas de comunes Tres cartas de puto comunes Tío Es que no me ha dado Ni épica Bueno chavales Espero que haya gustado Os dejo por aquí El mazo Si lo queréis copiar Es bastante bueno Es muy bueno Solo que si Si eres mejor Y tienes las cartas Más alto nivel Va a resultar Mucho más fácil Subir ¿Vale? Porque yo con esta gente Que me toca Es bastante complicado Pero bueno Nada más Espero que os haya gustado Ya en la próxima Espero Yo jugaré Y la dejaré La de esta A 2950 Más o menos Y en el próximo vídeo Pues estaremos Otra vez A dos victorias O a tres De conseguir arena legendaria ¿No? Y lo grabaré Eso Si no pierdo Todas las copas Y vuelvo a estar en arena 1 No lo sé Según vaya el día ¿Vale? Así que nada más Lo dicho Espero que os haya gustado El like favorito Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós